Hola, en este vídeo aprenderemos a doblar pantalones largos y cortos, de forma que ocupen el menor espacio posible. Comenzamos por los largos. Sacamos el pico y lo doblamos a un lado. Doblamos un pie hasta el final. Hacemos lo mismo con el otro pie. Doblamos de un lado hasta el centro. Lo mismo en el otro lado. Doblamos ahora así, montando un lado en el otro. Finalmente doblamos de la cintura hasta el pie. Vamos con los cortos. Doblamos por la mitad, de lado a lado. Volvemos a doblar, llevando el pico hasta el otro lado. Doblamos ahora de arriba hacia abajo, hasta la mitad. En este bolsillo que se nos ha formado, metemos la otra mitad. Espero que este vídeo te haya sido útil. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!